Claro, que suba alguien aquí y bailamos en la popular, hombre. Es que, no me fuiste muy sincero. Y un día cerco esta noche va a dar a tres de regalos, un poco de por más. Mira, suba la gente, por favor, mira a alguien, venga aquí. Es más que voy a bailar con un asigno, nada más yo. Es de 35, mejor, eh. Es una cosa popular, normal. Desde la próxima bailamos aquí todos. ¡Vamos, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!